Efectivamente, señor ministro, ni una sola vez. ¿Sabe cuántas veces se reunió con el anterior Gobierno? Desde 2007 a 2011, ocho veces. Figuran en la página web de su ministerio. Aquí sí que me puede decir, y tú más, porque nos hemos reunido muchas veces. Y digo, nos hemos en primera persona, porque yo en aquellos momentos era delegado al Gobierno y, por lo tanto, participaba de las reuniones. Los temas tratados no eran menores, usted lo sabe. Esta comisión es un órgano que el Estatuto de Autonomía de Cataluña le atribuye una alta función en el marco general y permanente de relación entre los dos gobiernos. Señor ministro, cuando los datos son tan evidentes, tan contundentes, no hay excusas que valgan, ni por una parte ni por la otra. Ahora, es falta de voluntad política. Yo diría más, es falta de política con mayúsculas. Falta de política porque se fía todo al politiqueo de vuelo gallinacio que solo busca el rendimiento electoral en el corto plazo. Señor ministro, defender el Estado de Derecho implica poner en valor sus instituciones y los instrumentos de los que esas instituciones se dotan. Es necesario hacer que funcionen con toda normalidad y canalizar a través de ellas la acción política de diálogo, negociación y pacto para resolver los conflictos que se van planteando. Y mire hasta dónde hemos llegado. En ningún caso es justificable orillarlas y vaciarlas de contenido hasta hacerlas inoperantes. Esto no es defender el Estado de Derecho. Y es lo que ustedes han hecho. Por iniciativa propia o con la excusa de las dos partes. No hay ninguna excusa para la inacción. No cree que también es un buen motivo para replantearse lo que han dicho mis compañeros y plantear su dimisión. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, presidente.